Muy buenos días. El día de hoy celebramos la Asunción de María a los Cielos. Quiero hacer una aclaración porque muchas veces escucho que hay como ese pequeño error. Una cosa es Asunción y otra cosa es Ascensión. El Señor Jesús fue quien ascendió al cielo. Él mismo es el que sube al cielo. En cambio, la palabra Asunción significa que alguien toma a esa persona y la sube al cielo. En el caso de María es Asunción. Es el mismo Dios quien la toma y la asume, podríamos decir, y la lleva al cielo. Ahora, ¿por qué es importante este dogma o esta celebración? Uno, es dogma. Y recuerda que el dogma, hay que tratar de entender que el dogma es una afirmación, es una verdad que lo que pretende es abrirnos a la admiración, abrirnos a la contemplación. Algo que no entendemos con nuestra mente. En lugar de estar batallando y estar dándole vueltas a un juicio que nos va a hacer cerrarnos, el dogma lo que quiere es más bien abrirnos al misterio. En María lo hemos visto. Los títulos de María no son títulos externos que ella se ganó. Es porque en ella es eso que se dice. Es más, todavía me atrevo a decirlo, que en los dogmas marianos lo que en realidad nosotros estamos señalando no es a María, sino a Jesús. Por ejemplo, hablar de María, madre de Dios, la teotocos, como los primeros cristianos desde el siglo tercero empezaban a afirmar. No era tanto para decir que María, la madre de Dios, sino porque había una discusión en esa época sobre la divinidad de Jesús. Algunos decían que Jesús era solamente un hombre a quien Dios eligió. Otros decían que era Dios en apariencia de hombre, pero que en realidad no era un hombre, que no era un ser humano, sino era Dios disfrazado de humano. Y había cosas por el estilo y la iglesia dice no. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. De tal forma que María es la madre de Jesús. Verdadero Dios y verdadero hombre. Los dos. No estamos hablando de dos personas en Jesús. Estamos hablando del Dios que se encarna en María. Entonces María es la única persona que le puede decir a su criatura, creador mío. En fin, el dogma de hoy lo que trata de expresar es de que es muy sencillo. María fue la primera en creer. María fue la primera en recibir a Jesús en su vientre, en su persona, en su corazón. María fue la primera en darlo a conocer. Si pudiéramos hablar de profetas, de apóstoles, de predicadores, María fue la primera quien lo da a conocer. Es la primera quien lo muestra al mundo. María es la llena de gracia, como Isabel lo dice en el evangelio que escuchamos el día de hoy. La llena de gracia, la llena del Espíritu Santo. Como el ángel le dice a José, lo que le ha pasado a María es por obra del Espíritu Santo. Ahora, si ella es la primera en creer, si ella es la primera en recibir, si ella es la primera en ser llena de gracia, si ella es la primera en presentar a Jesús, no sería lógico que también fuera la primera en llegar al cielo. No sería lógico que donde esté Jesús, el hijo, también esté la madre. No es lógico que el día de hoy cualquier hijo bueno quiera tener a su lado a su madre. ¿Qué le puede impedir a Jesús llevarse consigo a la que fue la siempre fiel? A la que fue la que creyó absolutamente. A la que fue, no como algunos llaman de una manera despectiva, sino quien, la que fue el medio, la elegida, el instrumento, la puerta, la nueva arca de la alianza. No sería lógico que Jesús quisiera llevarla consigo. María, María es la mujer perfecta. Si, si para los hijos nuestra mamá es la mejor mujer del mundo, en Jesús no hubo límites. Él sí pudo hacer y elegir la mejor mujer del mundo, María. Ahora, escuché una predicación de Fray Nelson y me llegó al corazón y me hizo ver y recapacitar en mucho. En otros videos yo he ahondado más en este dogma. Hoy quiero reflexionar en esto que Fray Nelson comentó y que la verdad hizo que me simbrara. Celebrar el dogma de María como asunta al cielo es celebrar que un día también nosotros vamos a estar en el cielo. Si nosotros creemos en Jesús, esperamos estar en el cielo y necesitamos el día de hoy, quiero decirlo así. Necesitamos el día de hoy más que nunca predicar el cielo. Necesitamos predicar la gloria de Dios. Necesitamos predicar la visión beatífica. Necesitamos predicar que este mundo es pasajero, que nuestros días aquí en la tierra están contados, pero que nosotros fuimos creados para la eternidad. Fray Nelson decía que hubo una época recientemente en donde se ha dejado de predicar el infierno y por consecuencia se dejó de predicar el cielo. ¿Cuál es el resultado de esta ausencia de predicar el infierno y predicar el cielo? No tenerle temor a Dios y no esperar nada mañana, lo que implica una vida vacía. Hoy necesitamos predicar esto. Necesitamos levantar nuestros ojos y darnos cuenta que es cierto, que el mañana, el mejor mañana no está aquí, sino que nos espera en el cielo. Date cuenta de esto. Piensa en esto. El sediento puede negar la existencia del agua y morir de sed. Alguien pudiera negar la existencia de Dios y morir con ese vacío existencial. El día de hoy nosotros tenemos sed porque el agua existe. Si tenemos en nuestro corazón deseos intrínsecos en nuestra propia esencia del cielo, de la eternidad, de la felicidad plena, del amor perfecto, eso sí existe. Si no, no tendría razón de por qué tenemos esa añoranza, ese deseo, esa sed. Dios existe. El cielo es real. El paraíso eterno existe. Y nosotros tenemos que mirar allá. Y mientras más podamos mirar ese lugar perfecto en donde ahorita María está gozando de su hijo y que un día también nosotros vamos a estar allá gozando con María y con todos los santos de la visión de Dios, es real. Nuestra oración aquí en la tierra hace que podamos escuchar el eco de ese lugar perfecto. Y no es una utopía, no es un sueño, no es un cuento, es una realidad que el día de hoy tenemos que recordar. Porque este dogma de la asunción de María y contemplar a María que ha llegado a la presencia de Dios. Contemplar a María, aquella mujer de carne y hueso, aquella mujer como nosotros, mortal, pero que no cometió pecado y que por eso ahora de una manera anticipada a toda la creación está ella gozando de esa presencia para la cual todos nosotros fuimos creados. Nosotros también debemos de esperar ese lugar, debemos de esperar ese encuentro, debemos de esperar el contemplar a Dios cara a cara. Para eso fuimos creados. Y como también dijo Fray Nelson, es como si Dios tuviera prisa de que nosotros ya estemos gozando de su presencia en el cielo. En María no había nada que impidiera a Dios llevársela consigo al cielo. En nosotros, si todavía estamos aquí, es porque seguimos en ese proceso de perfeccionamiento, en ese proceso de santificación. Esta fiesta nos tiene que recordar que nosotros también estamos llamados a vivir en una pureza de cuerpo y alma. Que nosotros también estamos llamados a ser santos, a ser perfectos, a vivir en el amor, que nosotros también estamos llamados a vivir en el cielo, en la gracia, con Dios y con todos los ángeles. Este dogma es muy precioso, porque este dogma nos recuerda lo que un día también nosotros vamos a recibir. si nos abrimos y creemos y tenemos fe a ejemplo de aquella mujer que sin reservas le dio un siempre sí, un sí sostenido, un fiat a Dios. Hoy nosotros también debemos de confiar, creer, esperar y añorar este Dios que Dios que nos ama y que de una u otra manera ya desde aquí empezamos a disfrutar lo que es el cielo cuando nos esforzamos a construir un mundo mejor. Que la mirada en el cielo nos motive al día de hoy vivir en santidad, porque solamente siendo santos es que podemos entrar en el cielo y viviendo en santidad viviremos como hermanos para poder prepararnos a vivir en ese momento como familia. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos quiere ya junto a sí, pero el Dios que nos tiene paciencia y misericordia para que nosotros podamos seguir creciendo en este proceso de santificación. Que sea este Dios, el Dios bondadoso, quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El obispo Fultón Chin dijo que un día se dejó de predicar sobre el pecado y el pecado lo tomaron los jueces y lo convirtieron en un delito. Y después los psicólogos tomaron el pecado y lo convirtieron en una enfermedad mental. Y a partir de eso ya no hubo pecadores. Claro que hay pecadores, pero se ha disfrazado el pecado con tantas cosas que necesitamos volver a anunciarlo. Hubo una época en donde se empezó a predicar tanto la misericordia de Dios que se nos ha olvidado la existencia del infierno. Y al negar la existencia del infierno, por consecuencia, también hemos estado anulando la existencia del cielo. El día de hoy, en esta fiesta de la Asunción de María, nosotros tenemos que mirarla a ella en el cielo, en ese lugar perfecto junto a Dios y poder hacer esta pregunta. Yo también me estoy preparando para estar ahí. Esa es nuestra vocación. Y el cielo es tan real como los deseos que tú tienes de vivir en la eternidad, de vivir en la paz, de vivir en el amor, de vivir en la presencia de Dios. Que tengas un excelente día.